Claudio Ojeda, Delegado General de Fútbol del Club Primero de Mayo. ¿Usted quiere aclarar una situación con respecto al subsidio para los clubes? Primero, antes de nada, nosotros queremos vogar por la aparición del señor Nakazato, que es el tesorero de la Liga de Urlingan, que está desaparecido del 6 de diciembre. Esta persona tenía el dinero para la compra de trofeos de más de 1.600 chicos de toda la Liga de Urlingan, que son 16 instituciones, y a partir de la desaparición de él, todos los clubes tuvimos que poner los últimos recursos que teníamos para la compra de dichos trofeos. Nosotros tuvimos la suerte de que a través del concejal Zabaleta, a través de APL, que es el gremio del personal de la legislatura, nos dieron un subsidio de 4.000 pesos, que eso nos sirvió como para cubrir una parte de los gastos que tuvimos, si bien no todos, pero sí nos ayudó a recuperarnos de la situación financiera que estábamos viviendo. Por la sencilla razón de que era algo que no lo esperábamos, y en tan corto tiempo, porque nosotros, el día 13, esta señora fue a solicitar a ver si se le ayudaba, y el día viernes ya teníamos prácticamente la respuesta, y el día sábado, bueno, el concejal Zabaleta fue quien nos dio la primicia de que sí, que se nos iba a entregar el subsidio. ¿Y por parte del municipio? No, el parte del municipio se gestionó, pero bueno, eso lo está gestionando también la liga. Eso ya yo no sabría qué decirte. Yo sí te puedo hablar de lo que se nos dio y de lo que se hizo. Nicolás Pacot, revisor de cuentas del Club Primero de Mayo, ¿cómo están viviendo esta situación hoy en día? Tenemos sentimientos encontrados, porque tenemos la alegría de haber recibido, como recién comentaba mi compañero, este dinero que nos donó el sindicato APL, a través de Juan Zabaleta, y el dolor que significó para nosotros encontrarnos que nuestros pibes no iban a tener un trofeo. A lo cual hemos tenido reuniones con la gente de la liga, siempre, o sea, yo al ser revisor de cuentas, más o menos uno entiende cómo era la cosa, y le pregunté qué responsabilidad tenían ellos, qué responsabilidad iban a asumir ellos, en cuanto a la desaparición de esta persona y de la plata. Porque este hombre supuestamente se fue con 80.000 pesos para los trofeos, no apareció más, pero manejaba una suma de alrededor de 150.000, 200.000 pesos, que fue lo que recaudó anualmente entre todos los clubes. Y a todos los clubes nos tocó tener que salir a afrontar una situación más que dolorosa, porque esperando un trofeo los chicos durante todo un año, y tener que salir a buscar a las corridas, algo para poder suplir ese trofeo. Cabe aclarar que el único rédito que tienen estos campeonatos es el trofeo, no reciben dinero, no reciben ningún subsidio. Absolutamente nada, lo que nos da la liga son los trofeos, por lo cual nosotros pagamos anualmente más o menos 8.600 pesos. Sin contar multas, sin contar la compra de pelotas, que todo lo maneja la liga. Y estos buenos señores de la liga responden que el hombre se fue, que desapareció, que no está, que ellos no tienen nada que ver. Y no puede ser que nadie haya tenido un control sobre lo que era la plata, solamente este dicho tesorero que desaparece. Nos movilizamos, conseguimos esta plata, y ni el municipio, ni la liga nos dio una ayuda en lo más mínimo. Fue todo a pulmón, con los papás, los técnicos, los delegados, y con la plata que nos dio Zabaleta. Imagínate que estas instituciones son barriales, muchas veces ni siquiera socios tienen, o sea, son muy pocos los socios que tienen, que pueden tener una cuota al día. O sea, esto se sustenta nada más que con la colaboración de los vecinos y de los padres, y que nuestros chicos, por lo cual nosotros estamos luchando para que nos estén en la calle, para que se sientan contenidos, y lo único que esperaron durante un año es un trofeo. Y esta gente, ninguna se hace responsable, para mí no tendrían ni siquiera derecho a aparecer más en ningún lado. Se tendrían que dar un paso al costado y permitir a gente que realmente quisiera hacer bien las cosas. Eduardo Alegre, delegado general del Club Quinta de los Pibes, acá cerca del primero de mayo, de acá de Burlingham. ¿Cómo están viviendo ustedes la situación? ¿Cómo lo están pasando los chicos? Realmente nosotros, con toda la gente del club, pudimos hacer la fiesta de los chicos, nos movimos entre todos para poder conseguir unos trofeos y, lógicamente, sí, nos afectó el tema este de la pérdida de este señor con la plata. Pero, bueno, acá hay una comisión que se tiene que hacer responsable de la persona porque estaba con ellos. O sea, durante todo el año tiene que saber lo que hace una persona, más un puesto como un tesorero. Entonces, el tema es ese. Nosotros pedimos respuestas y no hubo respuesta. Más allá de la ayuda que tuvimos ahora con esta persona, Juan Zabaleta, que la verdad que fue bastante ágil el trámite de, no sé, un par de días y obtuvimos la plata en efectivo. La verdad que nos alivió un montón.